Acá en La Plata, si me siguen de atrás, ven la marca Puelche, y es una marca conocida porque es de la época de los Bugis, no sé si se acuerdan, fines de los 60, principios del 70, 71, fue el furor de los Bugis en la Argentina. Y el primer Bugui que se hizo fue el Puelche, que se hizo acá en La Plata, Garbarini Vehículos Especiales era la firma, que producía el Puelche, que se vendía armado en fábrica o en kit, y fue casi un, dicho por la mayoría de los bugueros, el más lindo de todos. Puelche hizo el Bugui originalmente, el Puelche, serie 1, después de serie 2, siempre en la línea de Bugis, y después se lanza un proyecto muy importante y ambicioso, que fue este, el proyecto del Iguana. Proyecto Iguana, el asunto era así, Renault y Carrenó en aquella época proveían de las mecánicas para los Bugis, que eran del Renault Gordini, 1971 estamos hablando. En una reunión, Garbarini tenía ese vínculo con Renault, que era el que le proveía estas mecánicas, entonces se veían asiduamente. En el año 71, se reúne Garbarini con Yvonne Lavoe, que era el presidente de Renault, y le informa, le da la mala noticia de que se dejaba de fabricar, se discontinuaba el Gordini, por lo tanto no iba a haber más mecánicas para los Bugis. Y le ofrece un desafío, le dice si se animaba a hacer algo parecido a un Bugi, pero algo mejor, un tipo de auto sport sobre la plataforma del Renault 4. El Renault 4 es interesante porque tiene, ahora le llamamos plataforma, era un chasis, y la carrocería va abulonada, por lo tanto cualquier configuración puede soportar ese chasis, en cuanto a formas. Y de ahí, sí, ese desafío, sale la idea de proyectar algo. Paralelamente, en el año 71, yo me conecto con Garbarini por una forma circunstancial. Yo soy nacido en Ayacucho, y allá se hace la fiesta del ternero, y necesitábamos alguna carroza para llevar la reina en el desfile del domingo, de la culminación de la fiesta, y a mí se me ocurrió proponer llevar a la reina en un Bugi, que estaban de moda. Era una cosa muy atractiva. Así que me comprometí a ir a la fábrica Puelche, que estaba en La Plata, y ahí me contacto con Garbarini, tuvimos cinco o seis horas hablando. Se dio cuenta que a mí me gustaban mucho los autos. Yo dibujaba autos antes de aprender a escribir. Así que llevaba el auto en el alma, y me gustaba proyectar. De hecho, vine a estudiar diseño industrial. Así que entramos en confianza, en tantas horas de charla. Café va, café viene, y me comenta la propuesta esta que tenía de Renault. Me dice que mantenga el secreto, porque era una cosa íntima. Y obviamente le digo que sí. Y me entusiasmé. Y él vio que yo me entusiasmé con la idea, y me dice, si me gustaría trabajar en el proyecto. Sí, cómo no. Bueno, ¿y cuándo podrías empezar? Mañana. Así que al otro día, me vine a la fábrica, me instalé, me dio una orden para ir a una casa, casa Cavalletti, que era una, donde proveía materiales para diseñadores, dibujantes en La Plata. Llevé todos los elementos para trabajar, y ahí empecé a desarrollar. Él tenía un dibujito de la idea que quería. En realidad era básicamente un buggy con motor adelante, pero se pretendía algo más. Y yo tenía mucha facilidad para interpretar ideas y llevarlas al papel. Así que ahí fue naciendo el bosquejo, una cosa lleva a la otra, qué sé yo, y llegamos a desarrollar la línea del auto. Estamos hablando del 1972, ya estaba, se hizo una maqueta, escala 1.18, algo así, y se la llevó a Iván Lavó. Le gustó la idea, la aceptaron, se hizo una reunión de todo el directorio de Renault, y bueno, así que le dieron el espaldarazo para hacer el desarrollo del auto, del prototipo. Después se le incorpora el nombre del proyecto, Iguana se iba a llamar el auto. Porque en uno de esos viajes que había hecho Garbarini, que anduvo por el norte, le había llamado la atención con la agilidad que se movían las iguanitas. Entonces decía, la idea era vender algo que la imagen fuera, o al andar, qué sé yo, que se interpretara como algo que se escabulle fácil en el tránsito o en cualquier tipo de camino. Tenemos que tener en cuenta que en esa época, en los años 60, 70, había muy pocos autos que se ofrecían en la Argentina. La importación no estaba habilitada, así que había que conformarse con la industria nacional lo poco que había. Y autos de sport, deportivos, así, convertibles, no había. Antes de la matriz se hizo el prototipo en chapa, hecho a mano. Rubén Narvarte fue, sobre todo los diseños y planos que yo había hecho, se lo construyó a mano. Es increíble haber hecho esto a mano. Nosotros no sabíamos que en Europa trabajaban con arcilla para hacer un molde. La cuestión que se hizo el prototipo, ese prototipo se terminó y se presenta a Renault Argentina, ICA Renault, en el velódromo de Buenos Aires, en abril de 1973. Por eso tiene la placa 73 y aquel fue color amarillo y yo reconstruyo este vehículo y lo pinto del mismo color amarillo taxi que fue aquel prototipo que nos dio esa ilusión de que iba a ser un auto que se iba a producir en serie. Uno de los primeros inconvenientes que hubo fue que Yvonne Lavaux muere en un accidente aéreo. En un viaje a París murió y entonces ahí es como que queda en suspenso esto. Aquello viene en el 74, la Argentina viene en picada libre, mucho problema económico, político y termina en el Rodrigazo aquello. El Rodrigazo fue lo que sepultó a media Argentina y a otra la enriqueció y bueno, pero entre los que cayeron cayó la fábrica Garbarini, quedó en deuda y deudas con bancos, proveedores, etc. y no se pudo seguir, no había manera y también Renault no podía seguir porque también tenían dificultades para proveer los autos que venían con faltantes, en fin, fue una época muy complicada y todo aquello se perdió. La fábrica también quedó cerrada, no se vendieron más bugis y esto quedó en la nada, quedó en el olvido. Cuando, antes de cerrarse, de aquel vehículo que se presentó en chapa, ese fue desmantelado para hacer la matriz. La matriz se construyó en fibra de vidrio para de ahí producir las carrocerías. Como ya venían de Bacle la economía argentina, se alcanzaron a hacer solo dos carrocerías. Con una carrocería se montó un auto, cero kilómetro, que fue como un preserie. Ese auto se le hicieron unos 18 o 20 mil kilómetros, anduvieron por todo tipo de caminos para ajustarlo, para ver dónde se rompía, adecuarlo bien a lo que iba a ser el futuro auto. La otra carrocería quedó guardada durante 15 años, en 1988, 15 años después del 73. Garbarini se la vende a un amigo porque como este proyecto ya había muerto, no había nada, no había ningún vínculo con Renault, ningún compromiso, no había patente, no había nada, le vende el kit de la iguana y este hombre, Perusa La Fuente, vecino de La Plata, empieza a armarlo. Se compró un Renault 4, no sé bien qué tipo de Renault había comprado, si volcado, chocado, lindo, no sé, lo desarmó y comenzó a... Le parecía que en 15, 20 días tenía armado él porque ya había armado un Fuelche, un Bugui, pero no pudo, en realidad no tenía información de cómo se armaba porque esto era mucho más complejo que armar un Bugui. Yo, para el diseño del auto me inspiré en el Renault 5 y teníamos información de la propia Renault que era un auto que se iba a fabricar acá, así que, inspirado en ese auto, la idea era que íbamos a usar partes de ese, pero hasta que viniera se usaron estas del Renault 12 para darle forma. Este hombre, Pelusa La Fuente, pasaron los años y nunca lo pudo terminar. Falleció y el auto quedó arrumbado en un galpón con otras pertenencias de él. Pasan los años y en el 2018, hace poco, pero pasaron muchos años desde aquella época, Hugo Gurini, un compañero de la fábrica, él armaba los Bugis cero kilómetros. Él se entera quién tenía el iguana y hace la pequeña investigación de dónde vivía y consigue una entrevista con el hijo de Pelusa La Fuente. Contento el muchacho porque nosotros éramos de Puelche, él tenía un Bugui Puelche del padre y tenía el iguana, el proyecto de armarse un iguana pero que nunca lo terminó, así que nos convidó a pasar al galpón. Cuando entramos al galpón veíamos que se nos caían las lágrimas pero teníamos que disimular un poco, no entusiasmarnos demasiado para, si queríamos comprar el vehículo, no valorizarlo demasiado pero tampoco perder la posibilidad de recuperarlo. Compro un Renault 4 para usarlo como donante, un Renault 4 lindo y empecé a trabajar. Se restauró por completo la plataforma, el trabajo lo hice casi todo solo porque después vino la pandemia y ese encierro que nos produjo a los argentinos que muchas desgracias para la gente que perdió la vida, para mí fue una suerte de poder estar encerrado y estar 10, 12, 15 horas dedicado a esto. así que este auto la mecánica que tiene es de Renault 5. La gente que yo necesitaba que se involucrara con el proyecto era la parte de pintura que se hizo un trabajo maravilloso y la parte de capota y puertas que todo eso no lo tenía y tapicería todos los asientos, eso no estaba con el kit. Así que tuve que desarrollar partes del tablero y bueno, con la capota el tapicero Galeta de La Plata me hizo la capota, le gustó el proyecto y hasta me hizo la funda para guardarla en el baúl y las puertas se guardan detrás del respaldo. Este es el único ejemplar y está armado como si fuera un cero kilómetro de aquella época. Acá no vas a ver piezas que sean de ahora, no hay nada actual. El tablero se desarrolló especialmente para este auto con, ¿se acuerdan que les comenté que llevaba cosas de línea como el Renault 12 y así? El tablero en instrumental se hizo sobre la línea Torino pero adaptado a esta mecánica. Entonces se hizo el tablero completo con los cuatro relojes bien deportivos y lo hizo SIAP, una industria que no existe más que era la que proveía la industria automotriz. La SIAP estaba acá en La Plata. Después de 50 o 40 y pico de años que hace 50 cuando yo restauro este me entero que personal de SIAP en aquella época había sido indemnizado con herramental y se había puesto a fabricar y los ubico. Es la firma tan sola que existe ahora y fabrica instrumental así que hago la conexión con ellos y para sorpresa la misma gente que hizo el tablero en el año 72 me hizo el tablero nuevo para esto. Estoy yendo a exposiciones y cada vez que en esas mismas exposiciones hay gente que se entera de esto no conocen la historia que es sorprendente y tiene muchas cosas más pero lleva tiempo muy jugosas y cosas extrañas que pasaron así que bueno este es una una pequeña cuota es claro de darle valor de volverlo a la vida me emociona la verdad y bueno y disfruto mucho de volverlo a la vida y